En el episodio anterior, así que he decidido viajar en el tiempo, voy a ver a mi yo niño, a Kazumi niño, para pasar tiempo con él. ¡Kazumi! No me rompe, por favor. Prometo seguir esforzándome para que podamos ser un gran Kazumi del futuro. Solo imagina las posibilidades del Kazumi que podemos llegar a ser en 10 años. Oh, sí. Desde Kazumi Pictures se presenta Efecto Kazumi. Güey, no mames. ¿Qué? ¿Qué, Kamikaze? ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? Cállate, güey, déjame hablar. Ok, cálmate. Es que mi abuelita me dio dinero para comprarme unas pastillas. ¡500, güey! ¿Qué? Y se me perdieron. No lo encuentro, güey. Si no lo encuentro, me va a pegar. Cálmate, güey. Tranquilo. Es que no lo encuentro, güey. Ok, ok. Solo cálmate. Si no lo encuentro, me va a decir, Kamikaze, después de irse a tu ruido, me va a pegar. Ay, no, no te preocupes. Ahorita lo buscamos. Chance lo tiraste por ahí y ya. Pero cálmate, güey. Cálmate. ¡Ah! Oye, Kamikaze. Hay que poner un anuncio. ¿Un anuncio de qué? Para tener un nuevo compañero de piso. ¿Y estás seguro? ¿Y si es alguien malo? ¿Alguien que toma con popote? O peor aún, alguien que escucha reggaetón. No, 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 no. Podría pasar, pero no. Porque le vamos a hacer una entrevista. ¡Ah! Sí, vamos a ver, pues... ¡Ah! ¿Qué es lo que tiene? Y si nos agrada, pues lo dejamos quedarse con nosotros. ¿Oíste? Es el primer postulante. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Vengo por la vacante que hay en internet. Ok, ok. Pásale. Gracias. Con permiso. Sí, por aquí. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. ¡Kamikaze, ven! Estoy buscando dónde quedarme un buen tiempo, un par de meses, si es posible. Ok, dinos. ¿De dónde vienes? Vengo de Colombia. ¿De Colombia? ¿De dónde hacen las películas? ¿Cuáles películas? Pues ya viste que cuando empiezan las películas dice, Colombia Pictures presenta... No mames, Kamikaze. No le hagas caso. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Juan. Juan Escobar. Mira, te vamos a hacer unas preguntas para ver si te puedes quedar a vivir aquí con nosotros y ayudarnos a pagar la renta. Me parece correcto. Y, dinos, ¿cuánto tiempo piensas quedarte? Unos meses. Quisiera establecerme aquí en Cancún porque me ofrecieron un trabajo y tenía que mudarme. Soy programador. Kazumi, no es un buen trabajo. De seguro fría hamburguesas. Muy bien. Tenemos que hacerte unas pruebas físicas para saber si eres apto para vivir con nosotros. Muy bien, Juan Nes. La primera prueba para ti es tener que preparar algo para comer. Porque en ocasiones, Kamikaze y yo estamos muy cansados. Entonces, necesitamos un compañero que nos alimente un poco. Lo que pasa es que aquí en México, aquí en México, la gente extranjera suele alimentar a los que vivimos aquí. Es como algo de cortesía. Sí, sí, sí. Y si no lo haces, es como que te cae una maldición de la muerte de aquí. Sí, sí, sí. Sí, güey. Si te duele ahí y te empezaron a salir verrugas, yo creo que sí debes ir a... ¡Ulalá! A ver, presta para acá. Yo voy a ser el que lo pruebe para que te dé el visto bueno. ¡Guau! ¡Hasta tienen! ¡Güey! Ni siquiera tenemos estos ingredientes en la cocina. ¿Cómo los consiguió? ¡Güey! ¡Güey! Su textura. Es... Ya no quiero wey, ya no me voy Espera Me encanta A ver si quiero wey Te quedo muy buena La concha Ok La siguiente prueba Juanes Es Ayudar a kamikaze en caso de emergencia Kamikaze esta enfermo Debo darle sus medicinas Así es Kamikaze sufre de insomnio Y tiene que tomar sus pastillas para dormir O se pone muy loco Y creeme que cuando te digo loco Es loco Ok, así que Aquí tienes, pero en adelante Me deslindo de esa responsabilidad Buena suerte carnal Bueno kamikaze, llegó la hora de tu medicamento Así que ándale chiquito Abre No Abre No quiero Abre Abre Sale a chocolate Mmm Rica, ándale kamikazito lindo Mi amor Dale bebé, dale chiquito Vamos kamikazito lindo No No Pinche suicle que te la tragues wey Que te la tragues Mira Juanes A nosotros los mexicanos nos gusta hacer cosas comunes Tú sabes, comer picante Somos muy famosos por eso, ¿no? Saltar muros Ir al doctor hasta que nos esté cargando la chingada Vender nuestro voto por una despensa Pues en mi país también ¿En serio? Sí Que viva el tercer mundismo Ahora tu siguiente prueba Es conquistar una mexicana Obviamente no sabes tanto como yo En este terreno de los ligues Pero Confío en ti Ahora ve Y tráeme el número De una chica Pan comido Te dio su número Ay, seguro fue por tu acento Seguro porque le hablaste así Y empezaste Oiga mamacita Seguro viste el tutorial de Maluma De cómo conquistar chicas, ¿verdad? No Yo no necesito ningún tutorial de Maluma Por favor Bueno Está bien Pasaste la prueba Ahora dime Además de Shakira Juanes Maluma Y muchos otros compositores Colombianos ¿Qué otra música escuchas? Ey, ey, ey No por el hecho de que yo sea colombiano Significa que escuches ese tipo de porquería Que llaman música Por el contrario Los detesto a todos ellos Y odio el reggaetón Ok Ok, ok Creo que eres el indicado ¿Neta? Sí Pero Algo que me llama la atención es que Si eres colombiano ¿Por qué no hablas como colombiano? Desde que llegaste Como que Nada de nada ¿Por qué no dices? Oh, parce ¿Qué pasa, marica? Oh, me gonorrea Arepas Ya me voy a ver Betilafea Tomando mi cafecito Con arepas Con arepas ¿Cómo así, marica? De pronto no Eso es muy prejuicioso Yo no digo nada de eso De hecho, ni me gusta hablar así Parce, marica ¿De cómo? Claro que no No lo hago De hecho, yo soy de Bogotá Los que hablan así son los de Medellín Bien Anda, Juanes Di lo tuyo Parce, marica Gonorrea Huevón Qué chimba Qué bacano Severo Sí Pues bueno, Juanes Debido a que pasaste Las pruebas Bienvenido a México A nuestra casa Muchas gracias, Kazumi Estoy seguro que la pasaremos muy bien A partir de ahora Ah, sí, sí, claro Bueno La primera renta, cabrón Ah, la bestia Hijo Ni das espera, güey Tienes 10 mil pesos ¿10 mil pesos? Así es Oye, espera Colombianos Ajá Ay, no mames Saca esta chingadera de aquí Yo por qué la quiero Oye, Juanes ¿Por qué estás? Ah, ah, ah Tranquilo Puedo explicarlo Es un problema que tengo De asma No, no, no Lo sabía Maldito colombiano Ah ¡Kamikaze! Juanes está haciendo cosas de colombianos No, no, no No son cosas de colombianos Son mis donitas ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!